Mujer con mujer ya que no hay hombres, vámonos Sácala a bailar compadre Vamos a sacar a bailar todas las velas guapas que nos acompañan Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Vamos a bailar temita nuevo en esa noche La ciudad que estoy trabajando me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Ay pinche cupido Que mata el amor Con un secreto envenenador Sácala a bailar compadre Es el peor Es el peor Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra me quiero ver He puesto una restricción en contar Así estamos iniciando en esa noche Sabroso Yo espero que algún día te descubra Asesina Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Tú eres una caja de sorpresa y de anhelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Escúchalo Sonido Doggy Una asesina Una asesina que mata el amor De así se baila y se goza en esta noche Zacarías Herrera Asesina Sácala a bailar compadre Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Vamos a sacar a todas las mamacitas guapas Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Ahí está para el mesero Que tú eres una vergüenza y angelic inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina Que por Porque eres así conmigo Venerador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Ahí está para mi cuera A Rayelio Rodríguez Por donde Te quiero encontrar No, no, mamacita Tú eres ese estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Dicen que es pecado Cometes un ulterior Pero yo no puedo ocultar esto que siento Porque te deseo más allá de la locura Y quisiera amarte aunque el mundo lo descubra Si es que tienes dueño Espero que me comprendas No seríamos únicos en vivir esta condena Y hoy yo te invito a ser infiel Que no hayan testigos Que solo el viento y la luna Se enteren de nuestra locura Tomar los antes que no querés Una gota de bebé Yo sé que esto es un pecado en Dios Y con desearte me condenó Me quedaron el templo en la cama Descomodos en este alma Y a nadie divulgaré Nuestra pasión ardiendo en llamas Ven que hoy te invito a ser infiel Oye, ahí está sonando La guitarra Y la alma Oye, en esta noche saludamos a los padrinos Al señor Hipólito Soltelo Deseo soñando La señora Teresa Martínez Mejirotán Para toda la familia Pirón Galvez Oye, en esta noche Todo lo que me provocas tú Ay, yo te invito a ser infiel Pasar la noche contigo Donde no haya testigos Que solo el viento y la luna Se enteren de nuestra locura Llamarnos hasta que no quede Una gota de deseos Yo sé que esto es un pecado en Dios Si con desearte me condenó Y dar un efecto en la cama Y dar un efecto en la cama De todo lo que me desea amar Y a nadie divulgaré Nuestra pasión ardiendo en llamas Sonido Doggy Ven que hoy te invito a ser infiel Sonido Doggy Sonido Doggy Sonido Doggy